Para conseguir una convivencia armónica entre automóviles y ciclistas existen una serie de normas que los conductores de vehículos a motor deben respetar. La más conocida es la distancia lateral de un metro y medio como mínimo cuando se produce un adelantamiento a un ciclista. El incumplimiento de esta normativa conlleva una sanción de cuatro puntos en el carne de conducir. Al ejecutar el adelantamiento el conductor podrá rebasar la línea continua siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas de seguridad. También será necesario reducir la velocidad si la situación lo requiere. Esta deberá igualarse a la del usuario de la bici que se pretende adelantar. Además de la visibilidad, el conductor deberá tener en cuenta la anchura, trazado y estado de la vía y estará obligado a mantener una separación no solo lateral sino también frontal, lo suficientemente amplia como para no molestar al ciclista. Está prohibido adelantar a una bicicleta si dicha maniobra puede poner en peligro entorpecer la marcha de la misma. El usuario de las bicicletas siempre tendrá prioridad de paso ante un vehículo a motor que gire en un cruce, por lo tanto, estos siempre deberán ceder el paso a los ciclistas. Tanto en un cruce como en una rotonda, un pelotón o grupo de ciclistas será considerado como un único vehículo y la preferencia de paso dependerá siempre del primer ciclista. Una vez este haya entrado en una rotonda, los automóviles tendrán que ceder el paso al resto de usuarios de las dos ruedas.